Países en un minuto, Emiratos Árabes Unidos. Para empezar, el país está compuesto por siete emiratos, y cada uno de ellos regido por un emir. Aquí el petróleo y el gas natural son las principales fuentes de producción de dinero bruto al país, exceptuando Dubái, del cual el trozo más grande del pastel se lo lleva la construcción y el turismo en alza, ya que cuenta con el edificio más alto del planeta, el Burj Khalifa con 828 metros de altura. Realmente no tiene instituciones elegidas democráticamente, por lo que los ciudadanos no pueden cambiar de gobierno. Además, persiste el servicio militar obligatorio para los hombres y opcional para las mujeres. El deporte más popular aquí es el fútbol, aunque también son populares las carreras de camellos en las que los jinetes son robots, y esto es así para evitar la explotación y el riesgo de lesión infantil. En Emiratos Árabes Unidos, aproximadamente el 76% de la población es de confesión musulmana, y aquí los días festivos son los jueves y los viernes. También es uno de los países más seguros y más ricos del mundo, aunque seguro que eso ya lo sabías, porque hasta las matrículas se subastan, como la matrícula F1 vendida por 15 millones de dólares. Y eso es lo que te puedo contar en un minuto, si te ha gustado estate atento, porque el próximo país es el Congo. ¡Nos vemos!